¿Qué tal? Vamos a ver, basada en el fenómeno mundial más vendido de Colin Hover, ella es la persona o es la persona que escribe este libro que se vuelve bestseller en el 2016 y que bueno, pues el director Justin Baldoni decide llevarlo a la pantalla grande. Justin Baldoni, además de ser el director de esta película, resulta que también actúa en ella, lo vimos por aquí en alguno de las, bueno, él es una de las dos parejas, ¿se puede decir de alguna manera? Ahí está ya. Y le gusta mucho defender los derechos de las mujeres, suele dar consejos, hay mucha gente que acude a ella cuando tiene pues algunos temas que tienen que ver con precisamente esta parte de la violencia. Y bueno amiga, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, muy bien Gaby, gracias por invitarme a ver esta película que pues me parece un gran tema, un tema de mi día a día. Bueno, pues quiero decirte que desde todos los tiempos ha venido este fenómeno de la violencia de género, prácticamente no se ha erradicado, todavía hemos llegado a comunidades donde pues la mujer es sometida a golpes y a palabras también, ¿no? Entonces, este título que dice romper el círculo, realmente es muy importante a las madres jóvenes que viven esto, que rompan este círculo, pero yo más que círculo yo le diría romper el silencio, ¿no? Y decir lo que pasa en tu familia, con tu pareja, con tus familiares, a veces es también el padre, eso es un patrón, un patrón de vida en donde pues las niñas, hijas o hijos que viven este tipo de violencia al día a día con sus padres, eso es repetitivo. Entonces dice aquí romper el círculo, ¿cómo es valiente la parte de decidir eso? Pero en la vida real no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Efectivamente, considero que no es tan fácil. Perdón, hay que acudir a un tratamiento quirúrgico y de ahí que vamos a hacer un tratamiento, ¿no? A esta situación que tiene de la familia. Vemos en la película que por cierto, la película ya se estrenó, ya pueden venirla a ver a cualquier sala de cines de México. Es una película de Sony Pictures, 130 minutos de los Estados Unidos. Bueno, quiero decirles que precisamente es un tanto complicado, como dices tú a lo mejor, lo podemos ver de manera sencilla, pero cuando ya tiene que ver con los padres, los hijos, los nietos, pero particularmente las mujeres. ¿Crees que de alguna manera pueda promover esta película que las mujeres traten de romper el círculo justamente? Claro que sí, mira, siempre un libro te deja un mensaje y para mucha gente que no le gusta o no tiene el hábito de leer simplemente, el ver una... Bueno, vamos a continuar precisamente con esta reseña, con esta reseña de esta película, romper el círculo. Y bueno, tuvimos que movernos porque tenemos un pequeño problema ahí con el internet, pero queríamos estar ahí para que vieran pues precisamente el póster de esta película. Y bueno, le estaba preguntando a mi amiga que si de alguna manera pues el ver esta película puede promover a lo mejor en las personas, en las chicas, que puedan pues buscar a lo mejor algún tipo de ayuda y tratar de romper el círculo justamente. Así es, claro que sí, porque te decía, los libros te dejan muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, consejos incluso, pero hay mucha gente que no tiene el hábito de la lectura. ¿Y qué pasa si tú tienes una amiga que sufre violencia y que te das cuenta y a las manos te lo dice y vamos al cine, no? Vas a ver eso, algo se va quedando en el mensaje, algo se te da en su tabecita y empiezas a hacer una reflexión. Y creo que sí es muy buena para recomendar, sobre todo para muchos que estamos tratando, no solamente controlar, sino de erradicar la violencia. Erradicar la violencia. Fíjate que en la película, en la película chicos que están conectados o que están por conectarse, de repente no sabemos si lo que le pasa a la chica en realidad es un accidente, un lamentable accidente o algo más pasa. Sin embargo, ella empieza a sensibilizarse, a darse cuenta de qué es lo que realmente está pasando en su vida. Y bueno, pues eso le recuerda de alguna manera lo que vivió con sus padres, que ella venía precisamente de violencia familiar. Su papá le pegaba a su mamá. Entonces, ¿será que ella también lo está viviendo pero que no está entendiéndolo? Entonces, es una parte muy, muy interesante de esta película. ¿Cómo ella llega y logra, digamos que quitarse esa venda de los ojos? Pues súper difícil, ¿no? Sí, así es. Mira, muchas veces es la educación, la cultura que te traes en la educación familiar. Pero la otra es el romántico, cuando hablan de que estás con alguien que te pega porque por amor. equivocamos la parte del amor y hay que leer mucho sobre eso, lo que es el retorno del amor, ¿no? A ti mismo, el amor a la persona que tienes a tu lado. ¿Y hasta dónde puede llegar ese romanticismo o esa parte de adherirte a una persona aunque sea con violencia, no? La codependencia es muy mencionada. Entonces, sí es muy importante detectar. Pero bueno, pues hay que enseñarles porque no lo saben, ¿no? Terminan con la autoestima. Te quedan 10% de la tendencia. Y ahí seguimos. Exactamente, sí es muy importante, pues mencionar esta parte de, como comenta mi amiga, pues el romanticismo, ¿no? ¿Cuándo es realmente amor? Porque de repente te dice, pues sí es que yo te amo, es que yo te quiero, es que sí me importas. Es que fue un accidente, es que me equivoqué, es que no lo vuelvo a hacer. A lo mejor también a veces es por castigo, es que te portaste mal, te portaste mal y hay que castigar. Entonces esa parte hay que tomarla en cuenta, hay que verlo y hay que tratar de romper el círculo. Pues las amigas, las amigas que están pasando por este, ahora sí que por este proceso, por este proceso terrible. ¿Dónde podrían acercarse, amiga? Pues mira, ya hoy en día hay muchas instituciones en los municipios del Estado de México, se encuentran las llamadas puertas violetas. En la Ciudad de México se encuentran las lunas, donde les dan protección y muchas otras organizaciones, ¿no? Yo comenzó a dar una que se está conformando, que se llama RCP Mujeres, que va a tener pláticas en todo lo que es en los municipios. Y que pues nos inviten las chicas con su grupo de amigas para que tengamos pláticas sobre este tema de la violencia, ¿no? La violencia de género también es muy importante y están invitadas. Donde tienes algunas redes que nos pudieras decir, amiga, pues para las chicas que están conectadas, que están por conectarse, o que a lo mejor tienen alguna amiga que dices, valdría la pena que se acercara, pues estas instituciones donde precisamente hay puras mujeres que a lo mejor vivieron esta misma historia o que simplemente se prepararon de manera profesional para ayudarlas. Sí, 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 pues como te decía, en el gobierno, en las redes se encuentran los auxilios del mismo gobierno, que es la protección inmediata, que es muy importante saberlo, Estado de México, Ciudad de México, y las particulares y muy en especial esta comisión, que es RCP Mujeres, que se va a trabajar muchísimo y que trae también el tema jurídico, acompañada de muchas abogadas y abogados que están dispuestos a trabajar con ellas, e incluso psicólogas, contadoras, administratores, mucha gente que se suma a este proyecto para poderles apoyar a todas las chicas que tengan este tema. Vieron las chicas. RCP Mujeres, ¿en qué redes lo podemos encontrar? Ahorita se están haciendo las redes, hay una página que ya es Facebook y las demás ya se están trabajando, pero con Facebook hay teléfono y ahí ya mucha gente conoce lo que trabaja la resistencia y ahora RCP Mujeres, pues van con lo que es Mujeres de General de Estancia. Excelente, pues hay que buscarlo, amigas, ya nos comentó aquí nuestra amiga Las Puertas Violeta, Las Lunas y RCP Mujeres, que podemos encontrarlos a partir del Facebook y acercarnos, acercarnos y pues ahora sí que platicar los problemas que de alguna manera tengan, ya sean ustedes o alguien cercano de la familia, alguna amiga. ¿Algo más que nos quieras platicar, querida amiga? Pues no, yo por último el mensaje que lo dije al inicio y hoy, no se queden calladas, no se coman esa parte de la vida solas, no están solas. Siempre hay alguien, y miren que lo digo por experiencia, no solamente hablar por hablar, muchas mujeres han vivido esa situación, no puedo decir todas, pero sí una gran mayoría. Entonces, niñas, jovencitas que están en su casa, no están solas, siempre acérquense, observen y aquí le pueden confiar este tipo de situaciones. No están solas, no se queden calladas. Ahí está, chicas, pues es el consejo. Estimada amiga, ¿recomendable la película Romper el Círculo? Por supuesto que sí, vengan a verla, a donde sea, en el cine que esté, esté cercano a su casa, acompáñanla, acompáñanla. Vale la pena, chicas, apenas se estrenó el pasado jueves, va a estar en cartelera, supongo que las próximas dos semanas, por lo menos tres semanas hay que acercarse, porque si no vaya a salir de cartelera, ahorita hay hasta muchas ofertas, dos por uno, así es que no pueden perdérsela, de verdad se las recomendamos. Romper el Círculo, Sony Pictures, 130 minutos de Estados Unidos. Y bueno, pues basada en un libro del 2016, y bueno, pues ahí se las dejamos de tarea para que igual nos platiquen si nos quieren comentar. ¿No tenemos ningún saludo, comentario o algo? Nada, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieres comentar? No, nada más, nada más. Un saludo a todas aquellas hermosas que estén ahorita, que se sientan felices y que no estén viendo. Ahí está. Un saludo a todas nuestras amigas que estén conectadas o por conectarse. Viga Vigascón, estamos desde el Cinépolis, Diana, y pues hasta la próxima transmisión. Gracias, Sony Pictures. Gracias.